Señoras y señores, amigas y amigos, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a través de nuestra página oficial de la Municipalidad Distrital de Santa María. Le damos una vez más la más cordial bienvenida y nos volvemos a reencontrar para continuar desarrollando el nutrido programa en el marco del 104 aniversario de creación política del Distrito de Santa María, nuestra tierra bendita, tierra de nuestros antepasados y al cual esta nueva generación continúa siempre adelante, trabajando de la mano de nuestras autoridades. El saludo a nombre de nuestro alcalde, Juan Carlos García Romero, el Honorable Cuerpo de Regidores, Funcionarios, Trabajadores y Colaboradores de nuestra Corporación Edil. Una vez más nos encontramos en la placela Félix de Cárdenas, listos y prestos para dar inicio a nuestra gran retreta musical. Agradecemos la presencia de las damas, de los caballeros, ciudadanos, vecinos, pobladores que ya se vienen dando cita para compartir de esta gran retreta. Vamos a pedirle a los presentes un fuerte voto de aplauso, que se escuchen por favor, esas palmas arriba de todos los presentes al perímetro de nuestra placela Félix de Cárdenas. El nutrido programa que hoy, sábado, ha comenzado desde muy temprano con el campeonato relámpago deportivo desarrollado en nuestro coloso, el Marcial Villanueva Marcos. Y por supuesto, la Feria Gastronómica Artesanal en el sector de Pueblo Viejo. Hoy ha sido la inauguración en la Avenida Toribio Acosta. Gracias a toda la población por estar saboreando, degustando los deliciosos potajes, nuestra gastronomía campiñera, riquísima por cierto. Y vamos a comenzar nuestra gran retreta. No sin antes decirles a nuestros seguidores, compartan nuestra transmisión, pueden darle un me gusta, un like, una estrellita, para así seguir creciendo y teniendo más seguidores y compartiendo todo el trabajo de la gestión edil, la gestión municipal, donde ustedes pueden estar bien informados. Y por qué no decirlo también, compartiendo esta transmisión con diferentes hermanos que se encuentran en diferentes partes del planeta, el mundo. Amigos, ya tenemos listos y preparados. Vamos a recibir, brindándole también, el saludo y las palmas para la banda de guerra y música de la institución educativa particular Cramer. ¡Los aplausos! Ya están ellos. Muchísimas gracias a su director, el licenciado Víctor Loza Valladares. Esta institución educativa viene de la ciudad de Huacho, ubicación Avenida Tupac Amaru. Asimismo, saludamos y le damos las buenas noches al director musical de esta prestigiosa banda de guerra y música, al profesor Efraín Fernández Chafalote. Fuerte los aplausos también. Muchísimas gracias. Hoy nos acompaña y va a compartir esta transmisión también docente de la institución educativa particular Cramer. Está con nosotros César Arcos Sierra. Los aplausos para compartir con ellos. Y por supuesto, para cada uno de los integrantes de la banda de guerra y música de Cramer. Amigos, contarles, alumnos y alumnas, en su totalidad son 25 integrantes y tenemos en esta gran familia musical, percusión, batería, bombos, platillo, liras. En los vientos, trompeta, trombón, en maderas, saxo, clarinete, tenor y también contamos con baritono. Así es que para cada uno de ustedes, ¡fuerte esos aplausos! Y no podemos olvidar las cuerdas que están aquí también listos y preparados, los violines. Y ya, sin más preámbulo, hoy tenemos que escuchar, deleitarnos de este trabajo de la banda de guerra y música. Acá nos van a interpretar baladas, así como también rock del recuerdo. Vamos a escuchar nuestra música peruana, nuestra marinera y los valsecitos. Y mucho más que han preparado. Sin más preámbulo, señores y señores. Don César Arcos Sierra, bienvenido. Tome usted la posta correspondiente. Denos a conocer cuál va a ser la apertura musical que vamos a tener esta noche. Buenos. Muy bien, buenas noches con todos los presentes. A nombre de la institución educativa particular Kramer, en representación de nuestro director, el licenciado Víctor López Valladares, nos sentimos muy orgullosos de ser partícipes en este homenaje de aniversario a la Municipalidad y al Distrito de Santa María. Hoy nuestra banda de guerra y música ha preparado una gran variedad en su repertorio musical. Y vamos a empezar con el primer tema, que es una balada, a la cual su denominación es su título, Tu Falta de Querer. Esta canción fue estrenada o fue escrita en el año 2016, gracias al intrépete y la autora, Mon Laferte, que fue quien compuso esta letra. Entonces, damos pasos y fuertes palmas a la banda de guerra y música del Colegio Kramer. Señoras y señores, fuertes los aplausos, por favor. Está listo el maestro de música, Efraín Fernández Chafalote. Presentamos, banda de guerra y música, institución educativa particular Kramer 3. Dos, uno, ¡va! 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 ¡Gracias! 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 Los aplausos de las damas, de los caballeros ciudadanos, quienes se dan cita aquí al frontis de nuestra Municipalidad Distrital de Santa María. Estamos en nuestra gran retreta musical. Les pedimos a nuestros seguidores que pueden escribirnos ya en la bandeja de nuestra página oficial Municipalidad Distrital de Santa María a través de las redes sociales. Vamos a saludar a Cecilia Anaya, directora de Jambal. Así está en sus redes. Vamos entonces. Ella desea un feliz aniversario al querido Distrito de Santa María. ¡Gracias, Cecilia Anaya! ¡A María Elena! ¡La Rosa León! ¡Feliz aniversario! ¡Mi querido Distrito de Santa María! ¡Nieta! ¡Campiñera! ¡Fuerte los aplausos para cada uno de ustedes, amigas y amigos! Gracias a los vecinos que están también sumándose del sector de Hipólito Yola, Avenida San Martín, Félix B. Cárdenas y cada uno de ustedes. Estamos revisando los saludos que vienen ingresando a nuestra bandeja porque hoy, como ayer, que fue también el Festival de Danzas de una manera espectacular, recibimos una gran cantidad de saludos. Y no tan solo de los hijos de la campiña, residentes en este distrito, sino también aquellos hermanos que se encuentran en diferentes partes del mundo, escribieron. Y así lo vienen haciendo muchos y vamos dando la lectura correspondiente. Estamos con la participación de la institución educativa particular Kramer, su banda de guerra y música. A continuación, profesor César Arcosier, ¿qué tenemos? Muy bien, es momento de cambiar de género y vamos con un rock, un rock muy tradicional y también muy conocido en nuestro país, el cual lleva como título Triciclo Perú. Es una canción de la banda peruana de rock Los Mojarras. Fue publicada en el año de 1994 en su álbum Ruidos en la Ciudad. Es un tema musical que se considera un himno de la migración interna de Perú hacia la capital, Lima, y una canción emblemática del rock peruano. La canción incluye un sample y una parte de la letra del vals peruano, alma, corazón y vida. Muy bien, señoras y señores, nos preparamos. Antes un saludito para Yanina Gladys. Nos dice, feliz aniversario al distrito de Santa María. Gracias, Yanina Gladys. Feliz aniversario al distrito de Santa María. Pero yo quiero escuchar ese ambiente de los papitos, de las familias que están aquí. Fuerte los aplausos, que se escuchen las palmas. A ver, las palmas arriba, señoras y señores. Y vamos en esta gran retreta musical. El tema Triciclo Perú, Banda de Guerra y Música, Institución Educativa Particular. Kramer, Kramer. Tres, dos, uno, ¡va! Queremos ver a todos con las manitos arriba. A ver, todos los papitos con las manitos arriba. Todos, 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 todos con las manos arriba. Allí, allá. Vamos a ver, arriba, arriba, arriba las manitos. Acompañen, papito, con los aplausos. Acompañen con las palmas. Acompañen con las manitos arriba. Acompañen con las manitos arriba. ¿Y qué pasó con las palmas? ¿Dónde están los aplausos? Vamos a ponchar también al público. Vamos a ponchar al público. Palmas, palmas, palmas arriba. Palmas arriba, señores. Palmas, 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 palmas. Palmas, 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 palmas. La palmita es arriba Perú Los aplausos Las felicitaciones Para todos los alumnos y alumnas De Kramer De la banda de guerra y música Demostrando pues todo ese talento Con este arte musical Vamos con saludos Tenemos más saluditos Vamos a complacer Con los saludos Edilberto Maturrano Ramos Nos dice feliz aniversario Mi querido distrito de Santa María Caterine de la Cruz García Feliz aniversario A nuestro distrito de Santa María Oscar Alberto García Marcos Feliz aniversario Querido Santa María Desde Surco, Lima Muchas gracias A Oscar Alberto García Marcos También nos escribe A ver, dice Mario Pati Rizgar Ajá Estamos en el distrito de Santa María Nuestro Luis Guamán Sosa Patricia Anaya Nos dice feliz aniversario Distrito querido Felicitaciones A mi sobrino Y a toda la banda del colegio Kramer Patricia Anaya También es de Yambal Sí, muy bien Todos nos están escribiendo Gracias Caterine de la Cruz García En la plazuela de Cruz Lanca Exacto Aquí es el punto De concentración Mario Pati Otra vez nos dice Que bonito Edilberto Maturrano Ramos Desde Lima Un feliz aniversario Al distrito de Santa María Soy natural Del barrio de Luriam Pero también viajo Seguido A mi sector Así es que Las felicitaciones Luriam El lugar que me vio nacer Edilberto Maturrano Ramos Saludos Otra vez para Patricia Anaya No dice Saludos a toda la población Trabajadora Y esforzada De nuestro querido Distrito de Santa María Yolanda Vidaurre Honores Hermosa banda Felicitaciones Patricia Anaya Dios lo bendiga Grandemente Yolanda Vidaurre Dice Saludos Para el hermoso Violín A ver Vamos a visualizar Correcto Vamos visualizando Ahí está Muy bien Felicitaciones Para los integrantes Vamos a continuar Sigan, sigan, sigan Compartiendo Nuestra transmisión Escribiendo los saluditos Que aquí estamos Con nuestra Gran retreta Musical Profesor Continuamos Y ahora Muy bien Cambiamos de género Y nos vamos al género Incaico El tema Que sigue es Vírgenes del Sol Es una danza tradicional Peruana Compuesta por Jorge Bravo de Rueda A principios del siglo XX Está catalogada Dentro del tipo Fox Incaico Denominado también A veces como Jazz Incaico El 10 de junio de 2009 En el diario oficial Peruano Se publicó Mediante resolución Directoral nacional 755 La declaración De esta canción Como patrimonio cultural De la nación Así que Fuertes palmas Para la institución Educativa particular Cramer Con el tema Vírgenes del Sol Vamos a recibirlos Y vamos de una vez Con la cuenta Correspondiente Desde el distrito De Santa María La plazuela Félix B. Cárdenas 3 2 1 Va Va La plazuela La plazuela La plazuela ¡Gracias! 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 Los aplausos Muchísimas gracias Vamos a continuar con nuestra gran Retreta musical En la presentación La participación de manera Exclusiva De la banda De Guerra y Música De la institución educativa particular Cramer Continúo yo agradeciendo Tengo saluditos para Janina Gladys Saludos me dice Janina Para Olguita Escobar Nelly Conde Escobar Sigan pues escribiendo Sigan cada uno de ustedes Interactuando porque aquí estamos Celebrando Esta fecha tan importante Que se acerca El 104 aniversario De creación Política De nuestra jurisdicción El Distrito De Santa María No olviden Que estamos desarrollando Este nutrido programa Comenzó el día de ayer Con el Festival De Danzas Hoy Muy temprano Se desarrolló El Campeonato Relámpago De Fútbol Sub-14 En nuestro coloso El Estadio Marcial Villanueva Marcos Y luego pues También Queremos indicarles A cada uno de ustedes Que hoy Se ha Dado ya La inauguración De la primera Feria Gastronómica Artesanal Y Turística Pueblo Viejo Los invitamos A todos los amigos De la provincia De Guaura De la región Lima El Perú A que nos visiten Por primera vez Los vecinos Organizados Del sector De Pueblo Viejo El sector De Toribio Acosta Trabajando siempre De la mano De sus autoridades Hoy Se ha dado inicio Y va también Hace el día de mañana La primera Feria Gastronómica Artesanal Y Turística Pueblo Viejo Donde Podemos saborear Nuestra Gastronomía Nuestros Tradicionales Potajes Que son riquísimos Suculentos Exquisitos Sabrosos Y nutritivos Allí pueden ustedes Encontrar también Productos De artesanía Los esperamos Mañana Continúa Con todo Momentos para pasar En familia Momentos de sano Esparcimiento Saboreando Degustando Los deliciosos Potajes En esta Primera Feria Gastronómica Artesanal Y Turística Pueblo Viejo Veinte Veintidós Y aquí nos encontramos A esta hora De la noche En la gran Retreta Y el día Lunes No olviden También Es una de las prioridades Que ha tenido Esta gestión A lo largo A lo largo De estos cuatro años Atender En el tema De salud A la ciudadanía Organizando Diferentes Campañas De salud Es por ello Que el día Lunes Se invita a la población A la campaña De salud Gratuita Aquí en la placera Félix B. Cárdenas Y también El día Veintinueve Tenemos La feria Tecnológica Productiva Trabajando De la mano De los CEPROS Aquí En nuestra jurisdicción Una vez más Veremos A nuestras amigas Con todos sus productos La feria Tecnológica Productiva En la placera Félix B. Cárdenas Y comenzaremos El 1 de diciembre Mucha atención Atención A todas las familias Es una excelente oportunidad Para participar Con nuestras mascotas Habrá El 1 de diciembre Campaña Veterinaria Gratuita A partir de las 9 de la mañana Los invitamos Para que puedan Llegar ustedes A tener La atención También Para las mascotas Que son parte De nuestras familias Y lógicamente Nos vamos a reencontrar El día 5 de diciembre Día central Donde se van a desarrollar Los actos protocolares Y zamiento Del pabellón nacional Luego La sesión Solegne En el frontis De nuestra municipalidad Donde escucharemos El saludo El mensaje El balance De esta gestión Que culmina Gestión Edil Que lidera Nuestro alcalde Juan Carlos García Romero Y el honorable Cuerpo De regidores Señoras y señores Continuamos Volvemos A esta Gran retreta Y compartimos Pues Nuestra transmisión Con el docente César Arcosierra De Cramer Que nos indica Que nos van a presentar Ahora Muy bien Y ahora nos vamos Al género De los falses El tema Que viene a continuación Es considerado Hoy en día En la actualidad Como El segundo Higno nacional Que tiene nuestro país Que es El vals Contigo Perú Si hay un tema Que conmueve A todos los peruanos Incluso por encima Del himno nacional Es Contigo Perú La historia De este vals Criollo Se remonta Hace 45 años Atrás En 1977 El general Augusto Pinaeta Por encargo Del presidente Francisco Morales De Bermúdez Acudió a Augusto Polo Campos Para pedirle Crear otro éxito Que pueda ser usado Para alentar A la blanquirroja Cuenta El hijo El compositor Marco Polo Campos Que le dio Un máximo De 15 días Para dar vida A un tema Y él lo hizo En 15 minutos El premio Por hacer Esta composición En ese entonces Era 15 mil dólares Para Augusto Polo Campos Y es así Que en 15 minutos Él hizo Este vals Considerado Como Nuestro segundo Himno nacional Muy bien Señoras y señores Con esta presentación Nos vamos A preparar A compartir La participación De la banda De guerra y música De la institución Educativa particular Kramer 3 2 1 Va 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ¡Gracias! 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 Todos con las palmitas arriba, las palmas arriba. Los aplausos. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos revisando la bandeja de saludos y vamos a enviar un saludito para Rita León Rivera. Dice, saludos para mi papito Máximo León Kiche, que mañana está de onomástico. Bien, les enviamos el saludito entonces para el señor Máximo León Kiche, de parte de Rita León Rivera. Lisset Solís nos dice, saludos a los jóvenes de la banda de música y guerra de Kramer, que son de la promoción 2022, que hoy están demostrando su talento en esta fecha tan especial como es el aniversario del Distrito de Santa María. Un feliz aniversario a mi distrito. Y vamos a continuar. Saludos también para los amigos de Radio Máxima, que están aquí con nosotros, llevándonos también en sus redes sociales, para cada uno de sus seguidores, para todos ustedes, el agradecimiento muy sincero, muy especial, desde el Distrito de Santa María. Sigue llegando el público, siguen tomando pues sus ubicaciones correspondientes. Vamos a continuar nosotros enviando más saluditos. Tenemos más saludos para toda la gran familia de la institución educativa particular Kramer, para los papitos que forman parte también con sus alumnos y alumnas de la banda de guerra y música, al licenciado Víctor Loza Valladares, al director de la banda de guerra y música, Efraín Fernández Zafalote. Ya nos prepara su participación con el tema siguiente. Pero antes, hay más saludos. ¿Sí? Vamos a ver y vamos a revisar por este ladito. Nos habían enviado un saludito que teníamos que compartir y lo vamos a hacer. Saludo para Gladys Yataco. Un saludo cordial. A nombre del coro, los niños cantores de Guacho, al hermoso y acogedor Distrito de Santa María. Próximos a cumplir un aniversario más. Pronto vamos a tener también a los niños cantores. Saludos a cada uno de ustedes. Vamos a enviar un saludo para Jaisol Garron. Saludos, dice. Por aquí, para su esposo Wilfredo Arturo Díaz Nicho, desde Vegueta. Gracias. De su hijo Martín Díaz García. Para Luz Salinas, un saludo enorme de la Escuela de Música y Coro Navideño Mixo Barac. Para el hermoso Distrito de Santa María. Gracias, Luz Salinas. Yolanda Vidaurre quiere enviar un saludito, dice, desde el cielo para Ana Honores. Gran presentación que está realizando, dice su hija, tocando el violín. Así es que, bueno, estamos ahí con ustedes. Rita León Rivera, feliz aniversario a mi Distrito de Santa María. Gracias, Rita Rivera. León Rivera, ahí está, nos pone feliz aniversario. Bien, vamos a continuar y también en unos instantes ya vamos a tener la presentación. Hay mucho talento aquí en la provincia de Guaura. Sí, tierra de grandes músicos, cantantes, que hoy también esta nueva generación, uno de ellos se va a presentar en unos momentos, nada más, Tommy Brandon, imitador de José José. Ya se alista, ya se prepara con su pista respectiva. ¿Dónde están los aplausos? Los aplausos, los aplausos de los papitos, de las mamitas. A ver, yo quiero ver esas palmitas arriba. A ver, estamos en vivo y en directo. Levantamos la manito, saludamos, por favor. A ver, vamos saludando, vamos saludando a las cámaras. Allá también, por ahí, tenemos las cámaras en vivo y en directo. Estamos para nuestra página oficial. Las palmas para el Distrito de Santa María. A ver, fuerte esos aplausos. Si ya estamos listos, por favor, coordinamos para que nuestros amigos descansen un ratito para tener la presentación también de Brandon. Sí, se prepara Tommy Brandon. Mientras tanto, tenemos otro tema, ¿verdad? Sí, nos preparamos. Adelante, profesor. Muy bien, ya entrando, ahora nos vamos al género de nuestro baile nacional por excelencia, que es la marinera norteña. Oriunda, obviamente, del Departamento de la Libertad. Esta marinera, denominada la trujillana, fue compuesta, tanto compositor y música, por el trujillano Teófilo Álvarez Dávila. Hoy nuestra institución educativa en particular, Cramer, como pueden ver, toca todo tipo de géneros. Entonces, dejamos y fuertes palmas para marinera la trujillana. Gracias. 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 Y las palmas de los papitos. Yo quiero escuchar a esa palmas arriba. Olga Perú. Nuestra marinera. ¡Gracias. 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 Palmas. ¡Gracias. Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Correcto Son varios temas que estamos apreciando ¿Qué le parece la participación De la banda de Guerra y Música Del Colegio Kramer? Estoy muy contenta Y muy feliz Al ver que un año más cumple nuestro distrito de Santa María Estoy muy emocionada y sobre todo con la banda de Kramer Que ahí está mi nieto Gabriel Guayanaya Muchas gracias Muchas gracias a la señora que está aquí con nosotros Aquí también tenemos a un gran amigo Un gran comunicador social De la provincia de Guaura Vamos a darle la bienvenida Gracias señora Naya por estar aquí con nosotros Enviando un saludo ¿Qué le parece la participación también De los alumnos de Kramer? Buenas noches a todo el público Muy hermoso Tocan bonito Amigos del distrito de Santa María Buenas noches con todos los asistentes Muy emocionada Con la participación del Colegio Kramer Con la banda Sobre todo por el aniversario De nuestro querido distrito Por sus 104 años Y gracias al alcalde Por haber organizado Esta bonita celebración Anticipándonos al aniversario Hijo o hija Que integra también aquí esta banda Bueno mi hijo está integrando Gabriel Guayanay ¿Qué le dice a su hijo? Estoy muy orgullosa de él Por haber Por participar Por tener esa inclinación a la música Bien correcto Y el papito Que está aquí al lado también A ver vamos a conversar con el papito ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches En primer lugar Para felicitar A la Municipalidad Distrital de Santa María La gestión del doctor Juan Carlos García Romero Por hacer Realidad Y pues a nosotros Como vecinos Mantenernos Unidos A través de la música A través del arte De la cultura Yo la verdad Muy emocionado De participar Muy feliz Compartiendo con la familia La retreta De esta noche También Para felicitar ¿No? A la banda Del Colegio Kramer Que está amenizando Las vísperas De nuestro Aniversario De nuestro querido distrito Muchas felicidades Querido distrito Y que las celebraciones Están tocando Están tocando bonito Los chicos Se nota que se han esforzado Bastante Y que sigan adelante Están avanzando Perfecto Muchísimas gracias Vamos al otro lado Vamos al otro lado A ver a ver A ver a quien encontramos Aquí están mis amigos Aquí están mis amigas También Compartiendo Los aplausos Por el distrito De Santa María A ver Fuerte Esos aplausos Señora ¿Cómo está? Buenas noches ¿De qué parte viene usted? De Hipólito Yola Hipólito Yola ¿Qué le parece La participación de Kramer? Muy bonita La banda ¿No? Buen repertorio Y un feliz aniversario A nuestro distrito Felicitaciones También A la gestión Del señor Juan Carlos García Que está haciendo posible Esta festividad ¿No? Y un feliz aniversario A todos los campiñeros Bien Muy bien Muchas gracias señora Muy bien Señita ¿Usted Algo pequeño Nada más? ¿Qué le parece La participación de Kramer? Muy bonito Muy buenas noches Ante todos Del Distrito De Santa María A la gestión De Juan Carlos García Que se está haciendo Una realidad Este Del Colegio Del Kramer Correcto Señito Un saludo Para todos Los vecinos De Santa María A todos Muy buenas noches Este Muy contento Con la banda De Kramer Gracias Al Este Al alcalde Juan Carlos García Gracias Muy bien Señoras y señores Vamos a retomar Y donde están Los aplausos Arriba Esos aplausos Mientras Los jóvenes Están aquí Ya tomando el descanso Respectivo Habíamos dicho Habíamos manifestado Que la provincia De Guaura Tiene mucho talento Sigan ustedes Jóvenes Tomando pues su refresco Si Unos instantes Porque voy a invitar Al escenario Para que pueda Acercarse Talento De la ciudad De Guacho Provincia De Guaura Región Lima Vamos a recibir La participación De Tommy Brandon Fuerte Los aplausos A ver Por aquí Por favor Tommy Buenas noches A mi lado Nos ubicamos Él es Imitador De José José También se hace presente Y nos ha traído Su repertorio Bienvenido Tommy Brandon Pero Tommy Quiere una vez más Escuchar Como lo recibe El distrito De Santa María Con los aplausos Porque en estos momentos Románticamente Vamos a evocar Esa palabra bendita Que se llama Amor Adelante Tommy Por este ladito Con este marquito Vamos aquí Donde están las flores Para que los amigos De Macolo Producciones R&T Nos puedan acompañar Y también Los amigos De Radio Máxima Señoras y señores En escenario Tommy Brandon Desde la ciudad De Guacho Buenas noches Si me dejas ahora No seré capaz De sobrevivir Me encadenaste A tu falta Y enseñaste A mi alma A depender De ti Ataste mi piel A tu piel Y tu boca Y ahora Dejas que me hunda En el lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido En tu cadena De amor Tan solo Un eslabón Y en tu escalera Un peldaño Al que no te importa Pisar Y hacerle daño Estoy preso Estoy preso Eres tú Eres tú Solo tú Eres tú Eres tú Solo tú Levantamos las manitos Levantamos las manitos Hacemos la solita Románticamente En el escenario Tomy Brandon De The Watch Si me dejas ahora Mi espíritu Se irá Tras de ti Cabalgará Día y noche Sintiéndose Soñador Soñador Y Quijote Porque ataste Mi piel A tu piel Y tu boca A mi boca Clabaste tu mente En la mía Como una espada En la roca Y ahora Me dejas Como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso Entre las redes De un poema Eres tú Quien me puede ayudar O me condena Eres lo mejor De mi pasado Eres tú Quien aún Me tiene enamorado Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú Eres tú Quien aún Es un solo tú Los aplausos Los aplausos Salento Guachano Que está aquí Con nosotros Fuerte las palmas Chicas un grito Que se escuche Chicas un grito Más fuerte Un grito Los aplausos Buenas noches Tommy Brandon Un saludo Por favor Para todo el distrito De Santa Manía Se acerca su aniversario Bueno Muy buenas noches Señoras y señores Bueno Estoy muy emocionado Muchas gracias Por la invitación Y bueno Estoy aquí Para deleitarles A cada uno de ustedes Estos hermosos temas Que vienen a continuación Correcto Señoras y señores Ya contamos Ya contamos también Con la presencia De nuestra primera autoridad Municipal Nuestro alcalde Juan Carlos García Romero Presente en todas las actividades Desde muy temprano También compartiendo Con el deporte Y luego pues Con los vecinos Del sector De Pueblo Viejo En un instante Ya se suma Donde se encuentra Pues el público Vamos a saludar al público Arriba las manitos A ver Arriba esas manitos Todos con las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Y ahora Las palmas Para el Distrito De Santa María En escenario Románticamente Continúa su presentación Tommy Brandon Levantamos las manitos Si se saben este tema Me ayudan a cantar Ya lo pasado Ha pasado No me interesa Ya me sufrí Y lloré Todo quedó En el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Por quien vivir Amo y me ama voyage Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé el amor que a mí ha llegado, mil gracias por tanto y con tu amor, vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy, ya todo he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós. Soy feliz, y me ayudan a cantar, ¿cómo dice? Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Y doy un aplauso para el amor que a mí ha llegado, mil gracias por tanto y tanto amor, vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy, ya todo he olvidado, a todo el pasado. Yo le dije adiós. ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! José, José, Tommy, tenemos un temita más, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto, cuéntanos, ¿de qué se trata? A continuación, el siguiente tema que les voy a interpretar se llama Volcán. Muy bien, señoras y señores, nos preparamos y los aplausos para nuestro talento de la provincia de Guaura. En escenario, Tommy Brandon, el imitador de José, José. Besabas como nadie se lo imagina, igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas a ver el agua y a ser tú mi medicina para olvidar. Ya sé que me avisabas así a tiempo, amor, ten mucho cuidado, amor que te dolerá. Tú no debes quererme, yo soy pecado, hay días en mi pasado que volverán. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Porque tú volcán, soy un volcán apagado. Los aplausos de las damas de los caballeros. Besabas como nadie se lo imagina, igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas como nadie se lo imagina, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas a ver el agua y hacer tú mi medicina para olvidar. Y siempre te quedabas como nadie se lo imagina, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas como nadie se lo imagina, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas como nadie se lo imagina, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas como nadie se lo imagina, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas como nadie se lo imagina y siempre te quedabas como nadie se lo imagina, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas como nadie se lo imagina. Muchas gracias Fuertes los aplausos Para nuestro talento Tommy Brandon Desde la ciudad de Huacho Espero que se escuche Santa María Un poquito más adelante por favor Fuertes los aplausos Con mucho cariño ¿Cómo te podemos ubicar a través de las redes sociales? ¿Algún número telefónico? Ahí están las cámaras por favor Para cualquier contrato Me pueden llamar al número 981-211-92 También canto mariachi Y puedo ir a llevar serenata a cualquier lugar Y bueno También me pueden seguir en mi página de Facebook Como Tommy Brandon Página Oficial Y darle un like por supuesto Número por favor nos repiten Que nos están pidiendo por aquí 981-211-92 Los aplausos Señoras y señores Muchísimas gracias por tu participación Por estar aquí en este 104 aniversario Y ya contamos con la presencia De nuestra primera autoridad municipal El alcalde Juan Carlos García Romero A quien lo invito a ponerse de pie Por favor Para poderlo visualizar Fuerte las palmas por favor Para el alcalde Que ya está con nosotros Dándole seguimiento a este nutrido programa En el marco de este 104 aniversario De creación política Esta noche nos honra con su presencia Siempre presente Autoridad de nuestro distrito También está el regidor Hernán Díaz Díaz Fuerte los aplausos Que se ponga de pie por favor Para visualizarlo Los aplausos De cada uno de nuestros amigos Y vamos a acercarnos Donde está el alcalde Para que nos envíe Un saludo Un mensaje Ya que estamos en vivo Y en directo En la transmisión A través de la página oficial De nuestra municipalidad Alcalde Buenas noches Muy buenas noches Amigos de Cruz Blanca Amigos del distrito La verdad que emocionado Porque ya estamos próximos A celebrar el 104 aniversario De creación política De nuestro distrito Y hoy día dentro de ese marco Pues nos ha tocado Tener la presentación De este prestigioso colegio La institución educativa Cramer Y saludo a los promotores Y a los mismos talentos De la banda de guerra y música De este colegio Que han tenido pues Que darnos todos esos acordes Para poder distraernos Y tener un bonito marco De celebración Quiero agradecerles Por su presencia Porque Santa María Es un distrito Que de repente Por estas elecciones Vemos interrumpidas un poco Nuestras actividades De celebración Ya que el próximo domingo Sería la serenata Pero también Es el día De las elecciones regionales Por eso es que Estamos adelantando Todas nuestras actividades Pero agradecemos a todos Por su presencia Muchas gracias Muy amable Y a Tommy Que está ahí al frente también Tommy Brando El cantante Verdad Tommy Ya anoté Ya anoté los teléfonos Y me alegra mucho Tenerte Y quisiera Saludarte personalmente Y desearte Muchos éxitos Porque talento tienes Creo que ahora Si te van a llover Los contratos Felicitaciones Muchas gracias Por participar Fuerte los aplausos Para el alcalde Del distrito De Santa María Nuestra primera autoridad Municipal Hay mucho talento Como lo dice el alcalde Y hoy Sirve pues Como vitrina Esta antesala Ese preámbulo A nuestro 104 Aniversario Ha estado con nosotros Tommy Brando De la ciudad de Guacho Imitador De José José Y antes De cerrar también Con broche de oro La participación De la banda de guerra Y música De la institución educativa Particular Cramer Tenemos A una invitada Esta noche Vamos a recibirla También Con fuertes Aplausos Renata Purizaga Ya está aquí Vamos a recibir Con los aplausos Del distrito De Santa María Yo soy Kix Está aquí presente Ella es Imitadora De Miriam Hernández ¿Cómo está Renata? Bienvenida R&T Continuamos con este micrófono Los apoyas por favor Listos Y preparados Todos todavía estamos Y nos mantenemos Románticamente Buenas noches Renata Bienvenida Aquí están las cámaras Y es el público Del distrito de Santa María Adelante Muy buenas noches Espero que la estén pasando Súper bien Les voy a dedicar Algunos temas Y espero que los disfruten Que vamos a comenzar Con los temas De Miriam Hernández Que es el hombre Que llevamos Los aplausos Y estamos listos Preparados Talento Guachano Presente también En el distrito De Santa María En el marco De este 104 Aniversal Atentos El hombre que yo amo Tiene algo de mí La sonrisa Encha tierna La mirada Tiene la palabra De mis hombres fuertes Y es mi loco amante Saben de mi gente El hombre que yo amo No le teme amarla Pero cuando ama Lo estremece todo Guerrero incansable En busca de aventuras Tiene manos fuertes Cálidas y puras Cálidas y puras El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Si no olvido todo Si no olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela y siempre lejos Pero vuelve al rito El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero no conmigo El hombre que yo amo Siempre sabe todo No sabe de enojos No entiende rencores Él arregla todo con sabiduría Con solo mirarme Me alegra la vida El hombre que yo amo Que abriga en mi mente Es mi único hígado Entre tanta gente Él hace una fiesta Con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños Suente de mi almohada El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo he oído todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela y siempre lejos Pero vuelve al rito El hombre que yo amo Sabe que lo amo Que yo no quiero loco Pero loco mío Y la palma de los presentes Señoras y señores En escenario Renata Purizaga Muchas gracias Fuerte los aplausos Del Distrito de Santa María Románticamente Tenemos la presentación De Renata Purizaga Talento guachano ¿Qué más tenemos? Renata Que el público está ansioso De escuchar tu talento Tenemos también Un tema de Miriam Hernández Que es Huele a Peligro Y espero que les guste Muy bien Vamos entonces Continuamos Románticamente Escuchando A la imitadora De Miriam Hernández Renata Purizaga Para todos los corazoncitos Enamorados Para todos ustedes A ver Levantamos las manitos Hacemos las olitas Hacemos las olitas Todos, todos A ver Levantamos las manitos Hacemos las olas A ver Participamos todos Arriba 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 los brazos Arriba los brazos Las olitas Las olitas Ese abrazo Que nos damos Los dos Cuando nos Saltamos Ese beso Que se escapa De mí Cuando nos Encontramos Huele a peligro Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Ese rato Cuando hablamos Los dos Esquivando Mirada Que pensamos Que la gente está ciega Que al fin La engañamos Huele a Peligro Hablar contigo Porque olvidamos Que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Huele a peligro El solo hecho De acercarme A conversarte Con el pretexto De que de algo Quiero hablarte Un solo paso Al falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Es el deseo Que se esconde En la mirada El fuego atroz De una pasión Desesperada Es el que toda Eborotada Con el hambre Retrasada Huele a peligro Los aplausos Del público Presente En la placera Félix De Cárdenas En el marco De este 104 Aniversario De creación Política Del Distrito De Santa María Continuamos Románticamente Huele a peligro La definitely Es miinde ¿La女 diversna Es miillo Muchísimas gracias Renata Purizaga Y en Instagram como Renata Purizaga 13 Y en las plataformas de YouTube como Renata Purizaga Y también para contratos o cualquier evento Al número 946-315-213 Perfecto, fuertes los aplausos señoras y señores Y vamos entonces a culminar con su presentación Un temita más ahí, ¿verdad? Sí Correcto Adelante ¿Qué le digo? Sí Muy bien Bueno, les voy a delictar con una salsa Para que, bueno, puedan bailar en sus asientos quizás Correcto Y vamos a disfrutarlo Cambiamos de ritmo, cambiamos de género entonces Y nos va a poner también La sabrosura en estos instantes Y esto viene sonando Renata Purizaga Talento guachano Está aquí con nosotros Está aquí con nosotros Y ahora Vamos Para cada uno de ustedes, amigos Las palmitas A ver todos Con las palmas arriba Una sola brimadera Un solo ritmo La palma La palma La palma Y las palmas A ver todos Con las brazos arriba Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Este error Es cosa de ayer Sabrosura Vamos con las manos arriba Renata Purizaga No me queda más Que prenderme en un abismo De tristeza Y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte Felicidad Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Te quedarás Tú conmigo Y al cual Le daba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que hoy ya me quité Como solo amigo Y aunque viví enamorada Totalmente equivocada No me importa Porque eso sí fue Amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más bello Y las palmas señores Sabrosura A ver Arriba las palmitas Arriba las palmitas Arriba 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 la palmitas Eso Santa María Feliz aniversario Con un tan sincero Que quiero quererte hoy Que bonito Espera ese momento En que Escuche tu voz Y cuando al fin Estemos juntos Los dos Que importa Al que dirá Tu padre Y tu mamá Allí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Por muras Por las calles Porque somos De distintas sociedades Amor prohibido Nos dice Todo el mundo El dinero No es por eso En ti Y a mí Ni en algún Nación Oh Oh Baby Los aplausos Los aplausos Del público De las damas De los caballeros Cada vez Cada vez Que lo veo pasar Mi corazón Se enloquece Y me empieza A palpitar Y se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Y se emociona Ya no razona Y me empieza A cantar Me canta así Así Apiribiribamba 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 Cada vez que no veo pasar, mi corazón hace bidi bidi bamba Mi amor siempre será tuyo como la flor que me dice tú Cada vez que no veo pasar, mi corazón hace bidi bidi bamba Maricorcha, poco a poquito, no nos vayas, no nos vayas a dejar Cada vez que no veo pasar, mi corazón hace bidi bidi bamba Míralo, ahí está, el chico del apartamento 512 Cada vez que no veo pasar, mi corazón hace bidi bidi bamba Baila, baila sin parar, no hay tiempo para descansar Cada vez que no veo pasar, mi corazón hace bidi bidi bamba Cuando escucho esta canción, mi corazón queda cantar así Me canto así, me canto a ti, cada vez que no veo pasar Oh, 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 oh ¡Combrenate! ¡Acelena! Y las palmitas arriba, las palmitas arriba, palmitas, palmitas arriba ¡Uh! ¡Vamos a ir! ¡Eso! ¿Qué dice la mamita? ¡Fin de semana! Bidi 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 bamba Bidi 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 bamba Seguimos otra vez Y los aplausos Muchas gracias Los aplausos para Renata Purizaga Muchas gracias, ¿ah? Muchas gracias Bienvenida al Distrito de Santa María Gracias en este marco de este 104 aniversario Vamos a pedir a nuestro amigo Tommy Brando Que se acerque también por aquí, por favor Para atenderlos a los dos juntos Invitamos al alcalde y al regidor Para que puedan sumarse también en estos instantes RIT Así que bueno, vamos a pedir al alcalde para tomarnos una fotografía Con estos dos talentos Aquí, por favor, señor alcalde Bienvenido Una vez más Queremos tener una fotografía con estos tremendos talentos jóvenes De la ciudad de Guacho Adelante, a ver, por favor Utilizamos este marquito Con las florcitas Ustedes dirán A ver el fotógrafo Ahí las cámaras también Ahí están ¿Dónde están esos aplausos? Señoras y señores Fuerte, fuerte Esos aplausos Y ahí están ¿Sí? Correcto Muchísimas gracias Fuerte los aplausos Gracias Tommy Gracias Renata Muchísimas, pero muchísimas gracias A cada uno El alcalde se queda con nosotros El regidor se queda con nosotros Y nuestros invitados también Quédense con nosotros, regidor Nos acercamos un poquito más Señor alcalde Saludamos a ver A los alumnos A ver, saludamos A ver, vamos a levantar esas manitos Buenas noches Y muchas gracias A la institución educativa Particular Cramer Que va a cerrar Con la presencia De nuestra primera autoridad Municipal El alcalde del distrito De Santa María Vamos a invitar también Para que se acerque El docente César Arcos Para que pueda participar Con nosotros Ya en la recta final Señor alcalde Y muy cerca Con la cuenta regresiva Para celebrar Nuestro 104 aniversario Cerraremos Profesor Muy bien Y como agradecimiento Y como homenaje Al distrito de Santa María Nos vamos a despedir Ya con un último tema Este famoso Y muy tradicional Quien no lo ha bailado En una celebración Que hemos tenido Y estamos de fiesta Así que vamos con el Vals de aniversario Señoras y señores El distrito de Santa María En su gran retreta musical Cierra con broche de oro Vamos a escuchar El vals de aniversario En 3, 2, 1 ¡Va! Y las palmas Todo con las palmas ¡Qué bonito! Nos ponemos de pie Papito o mamita Nos ponemos de pie Todos Y aplaudimos Aplaudimos Las palmas ¡Gracias! 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 ¡Palmas arriba, señores! ¡Feliz aniversario, tierra bendita, Distrito de Santa María! ¡Gracias! 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 ¡Los aplausos! ¡Fuerte las palmas, señoras y señores! Por el Distrito de Santa María, los papitos de pie, fuertes esos aplausos! De esta manera estamos llegando ya a la parte final. Señor Alcalde, palabras ya de invitación para continuar con este nutrido programa hasta llegar a nuestra fecha central. Así es, siempre agradeciendo a Dios por esta bonita oportunidad que nos permite reencontrarnos con los vecinos de Santa María y con todas las instituciones que en este momento están participando de este marco bonito de celebración del 104 aniversario. Gracias a Renata, gracias a Brandon, gracias a ustedes amigos y también a la institución educativa Kramer que hoy día nos ha encalanado con su presencia, pues poniendo un bonito marco. Muchas gracias y los invito a todas las actividades que todavía van a venir porque Santa María se lo merece. Gracias a ustedes. Buenas noches. Fuertes los aplausos y de esta manera, señoras y señores, estamos llegando pues a la parte final de la gran retreta musical. Gracias a la banda de guerra y música de la institución educativa particular Kramer, los aplausos y así como se presentaron con su talento, se despiden en estos momentos con una marcha, ¿verdad? Sí, muy bien. También agradecimiento especial a la Municipalidad de Santa María por la invitación, por intermedio a usted, señor Alcalde. Y bueno, ha sido un placer y nos despedimos con la marcha Pucha en Eikichi. Señoras y señores, de esta manera terminamos la gran retreta aquí en la placela Félix de Cárdenas. 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 Félix de Cárdenas.